Sí, necesitamos esta información para seguir avanzando en la vida y para no encontrarnos nunca a nuestro ex. ¡Ay, no! A lo mejor sí, más bien sí encontrárnoslo. Porque como todos los jueves nos ponemos astrales y está con nosotros Ariadna Tapia. ¡Sí! ¡Bienvenida Ari! ¡Bienvenida Ari! Gracias por estar con nosotros. Y es que el tema es cómo reacciona cada signo al ver a su ex. Así es. Muchas gracias Tania, Franfer. Feliz de estar aquí con ustedes. Y muy contenta para tratar este tema escabroso. ¡Uy! Yo les quiero preguntar. Sí. Antes que cualquier otra cosa. ¿Ustedes cómo reaccionan cuando ven a su ex? Bien, bueno. ¿Les ha pasado? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todos los días. Sí, continuo. Pero bien. Sí, sí. La verdad, muy bien. Somos personas maduras, ¿no? Que hemos crecido a lo largo de los años. Hemos cambiado. Evolucionado. Evolucionado. ¡Guau! Bien Ari, bien. Sí, vamos a ver ahorita, signo por signo, cómo funciona esto, ¿ok? Y tengo entendido que además dos signos nos dividimos por fuego, tierra, aire y agua. Exactamente. Entonces vamos a iniciar por los de fuego. ¡Venga! Ok. ¿Cómo reacciona mi querido Aries cuando se encuentra un ex? A ver. La verdad es que Aries es bastante directo, es impulsivo. Entonces tampoco va a fingir de que no está, de que está bien cuando no está, ¿sí? Ok. Entonces, pues como que no es muy bueno para andar fingiendo al Aries. Ok. Entonces, si se encuentra a su ex de pronto, sí le puede hacer mal las caras. Y si encuentra el momento y lo considera prudente dentro de su impulsividad, lo va a encarar y le va a dar dos o tres comentarios ahí, pasivo-agresivo. ¡Órale! ¡Uy, qué fuerte! ¡No manches! Sí, o le va a decir porque no se va a quedar con las ganas, ¿no? A lo mejor ya pasó el tiempo y todo y no le dice nada, pero tampoco va a fingir. No le gusta fingir. Ok. Si la lastimó, si así, o sea, quítate para... O sea, es que tiene Aries una característica. Aries es un fogón, una hoguera o es un freezer, ¿sabes? Entonces, tiene esa como metamorfosis de que cuando está enamorado es así como que lo más fiel, lo más lindo, pero cuando se le cae a alguien del pedestal, haz de cuenta que te encuentras una pared. Y eso es lo que muchos ex no entienden. Dicen, ay, esta me quiso mucho, le voy a mover el tapete. No. Haz de cuenta que se anestesia, dice, a ver tú, hijo de tu tal por cual, ahorita vas a... Vamos a ver qué otra cosa. Dale. Sí, es muy directo y no se queda callado, no tiene pelos en la lengua y a veces dice chin, o sea, ya la regué, pero ya lo di. Pero ya la regué. Exactamente. Eso es para Aries. ¿Qué pasa con Leo, que también es otro signo de fuego cuando se encuentra a su ex? A ver, Miquel. ¿Cómo te pones, Fran? No, bien, bien. Cuéntanos. Todo muy cordial. Cuéntanos el chisme y elabora. Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. La fortuna y el privilegio de haber acompañado en breves instantes mi vida con la de otras personas y cómo lo valoro. Exacto. Es diplomático, ¿no? Sí, sí. Sí, pero es Leo. Es Leo, porque dice, mi vida. No, no, no lo leía, sí lo dije. Mi vida con los demás. O sea, yo de forma exclusiva les doy el placer de convivir conmigo. No, bueno, porque yo no puedo disponer de la vida de otras personas. ¿Sabes qué? Estaría buenísimo que hicieras un sketch de los ex. ¿Qué? Ah, ok. Estaría buenísimo para ponernos de risa. Escríbetelo, mi Fran, ya. Sí, ya, ya, escríbelo. Ok. Es va a estar buenísimo. Te dejamos tarea, mi Fran. Perdón, me lo llevo, me lo llevo. Leo, Leo, a diferencia de Aries, no va a decir absolutamente nada, pero se va a encargar de que su ex lo vea o la vea en la mejor versión. Ah. Como diciendo, mira de lo que te perdiste. Que vea si se va a lucir, va a brillar, ya sabe, la personalidad de Leo. Y la otra se va a quedar así como que, o al menos él piensa, o ellos piensan, que se van a quedar así como, ay, qué lindo se ve, qué guapo se ve. Porque hay que decir que Fran, que todos los Leo, tienen una gran seguridad en sí mismos. Ok. Ah, ¿sí? Digo, sí, claro, claro. Entonces van a procurar así como los, ¿cómo se llaman los pájaros estos que, los que se hacen grandotos? Ah, los pavorreales. Ah, los pavorreales. El pavorreal, sí. Cuando llegan por ahí, pasa una gallinita, así se pone... Abre la cola. Exacto. ¿Abras la cola también, mi Fran? Pues sí. Se ponen una postura sugerente. Así hacen los pavorreales. Sí, ¿en serio? Enseñan sus plumas. Enseñan sus plumas, sí. Antes no se ponen a bailar como otros pájaros, ¿ven? Exacto, sí, en el ritual de apareamiento. Y qué pajarote, Fran, de veras. No, pues hay que investigar. No, por nada tiene esa fama. Sí, hay que investigar el pavorreal se llamaba. Sí, pavorreal. Sí, búscalo, búscalo. Bueno, y luego vamos con... Sagitario. Así es. No sabía que yo era de fuego. Eres de fuego, totalmente. Fíjate que Sagitario es el más alivianado de los signos de fuego. Ah, sí. Entonces, como que él piensa uno, dos, tres, cuatro veces, si va a ver a Alex, se muestra despreocupado, se muestra alivianado, incluso puede ser amable. Sí, sí. Vea, Ayola, ¿cómo estás? Y aunque por dentro, pues haya cosas, prefiere ser educado, educada. Y sobre todo hacer como que no pasa nada, porque también a Sagitario le encanta como centrarse en las cosas positivas y ya después tendrá cosas que trabajar, pero se le pasa muy bien. Cuando ve a Alex, pues es así como de, hola, ¿cómo estás? Así como muy educada. Tampoco es que se pone a platicar así de, ay, oye, ¿cómo ves? Entonces, pero sí, sí es bastante educada y bastante educado nuestro queridísimo Sagitario. Felicidades, Tania, qué madurez. Los Sagitarios. Sí o no, sí, ¿cierto o no? Sí soy. Así es. Sí soy, sí soy. ¿Verdad? Sí. Ahora vamos a ver a Karencita, si no me equivoco, que es Tauro. Anda. Porque ella ya es signo de tierra. Ya es signo. A ver, ¿cómo es con los sexos? A ver, a ver, a ver. Pues mira, él lo olvida fácilmente. Ok. Entonces, sí se pone bastante tenso, bastante nervioso. Incluso, la verdad es que intenta no atravesarse con esa persona. Uy. O sea, si se puede evitar, se lo evita. Sí, se lo evita porque no puede fingir. Es una persona que tiene un carácter muy fuerte, muy decidido. Y la verdad es que cuando a alguien se le cae del pedestal también, trata de no. Y si lo ve, ni educado, ni no educado. Reservada, fría. Como de, ah, hola, ¿qué tal? Y vaya. O sea, a lo que sigue. Sí, no va a fingir para nada. Ya. ¿Ok? Vaya, vaya. Bueno. ¿Qué pasa con Virgo? Virgo tiende a analizarlo todo. Y puede ser que el encuentro con un ex sea bastante incómodo. Entonces, siempre va a pedir, si va a ver al ex, pues que vaya la hermana con él. O que vaya alguien que no vaya solito, ¿no? Porque. Su chaperón necesita ahí. Sí, sí le da, sí le da cosita. Su consiglieri. Sí, sí le da cosita a ver al ex. Y sí, sí va, pero de alguna manera, como que sí se da nervios. Ok. Y todo a nuestro querido Virgo se le va la pancita, al estómago. Oh, chato. ¿Qué pasa con Capricornio, que también es de tierra? Pues la verdad es que Capricornio es súper educado, ¿sí? No se va a meter ni en discusiones, ni va a hacer notar nada. Puede haber estado medio bloqueada ahí la cosa o tener un sentimiento medio, todavía medio enganchado. Capricornio no lo va a demostrar, o sea, simplemente es como que él es impenetrable, o ella es impenetrable, y tampoco le va a hablar porque no es hipócrita, le cuesta ser hipócrita. Capricornio es muy, muy, también es como muy tajante, y va a ser educado, pero no va a hablar, pero pues la procesión la lleva por dentro, ¿sí? Además, nuestro querido Capricornio, la verdad es que sí gestiona bastante bien sus emociones, y en muchas ocasiones las bloquea, así que tampoco va a ser de demostrar mucho. Ahora, atención, porque estamos hablando, si en este momento nos acaban de sintonizar, ya lo saben, esto es La Caminera, y estamos con Ariadna Tapia, nuestra angelóloga de cabecera, y el tema es cómo reacciona cada signo al ver a su ex. Ahora vamos a dar paso a los signos de aire. Así es. Ya vimos fuego, tierra, y vamos con los signos de aire, empezamos con Géminis. Exactamente, Géminis va a tratar de ser amistoso también, va a tratar de ser como agradable, cordial, ¿no? La verdad es que tampoco se va a mostrar dolido, ni mucho menos, y pues bastante alivianado, ¿no? De hecho, si es él quien termina la relación, o fue alguien, como que sí lo gestiona bien como de lo entiendo, y te voy a saludar y voy a ser súper amistoso contigo. Ok. Pero no necesariamente es que sea honesto el proceso, sino que simplemente es como que me estoy dejando llevar, ¿no? Y así son las cosas. All right. Perfecto, es el turno de Libra. A ver, Libra, así te quería agarrarte. Yo soy bien tranquilo, Ari, sí, ahí ya me ha tocado, ha venido aquí. Oye, sí, completamente en vivo. Sí, 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 vino aquí. Ahí nos parecemos en eso, Fer. Sí, bien tranqui, bien relax, mi Ari, y la verdad es que sí, no tengo nada en contra. Como que lo pasado en el pasado. Ya, lo pasado ya fue. Yo creo que también todos estamos hechos de nuestros ex. Sí. Sí, ¿verdad? Un poco, sí. Sí, sí. Y está padre, porque tenemos ese camino recorrido, o sea, está bien. Como que está demasiado tranqui, la verdad. ¿Cientes? Sí, este. A ver, cuéntenme, cuéntenme. ¿Eh? Sí, digo, ¿por qué no hay conflicto? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Miraditas y topes que también. No, pero hasta tuvimos un hijo. Sí, o este, algún reclamo, una cosa así. Lo que viene siendo un nenuco. Un nenuco tuvimos y todo. Nada de eso, muere. ¿Cómo se llamaba su nenuco? El nenuco. No me acuerdo, la verdad. Ni una sola queja. Bueno, hay foto, y la foto la vimos. No, demasiado buena gente, eso es Libra. Eso me encanta. Además, ¿sabes qué? Demasiado, ya. Ya, ya. Ya, ya. Pasamos de mesos, la verdad. Ya estoy como René Franco en la casa de los hombres. ¿Por qué nos están peleando? Queremos conflicto. Queremos conflicto. Sí, sí. Y de Libra, no, lo van a tener. No, Libra, fíjate, odia los conflictos, ama la armonía, y va a ser totalmente cortés y amigable, siempre buscando un equilibrio y sin permitir, por ejemplo, en este caso, en una entrevista, que sus, o en cualquier campo donde se encuentre, que sus sentimientos interfieran con el proceso. Claro. ¿No? Sí. Entonces dice, pues me la llevo tranqui, ¿no? Y la verdad es que se le iba súper bien. Eso. Ahora vamos con Acuario. ¡Sí! ¡Híjole! Lo que pasa es que sí les voy a confesar una cosa. ¡Uy! De Acuario. ¡Qué paz! A Acuario le encanta que sus ex sigan alucinando con él o con ella. O sea, como tener la vela prendida. Sí. Ella no los va a pelar, ¿eh? Él no los va a pelar. O sea, si te estás con un Acuario, pero quieres esa sensación de que los tiene ahí comiendo su mano. Sí, sí, sí. ¡Uh! Sí, o sea, le encanta así como que mira, y así como que sentir... A ver, ¿a qué Acuario conoces? Como que hay. A ver, ¿a qué Acuario conoces? No, no. No, no. Pero tenerlos así. El de aquí de Polanco está muy bonito. Sí. ¡Ay, sí! Hay bonitos peces. Los pingüinos son muy bonitos ahí. Hay pingüinos en el... Hay pingüinos en el... Es que fíjate, está bien cañón que un Acuario... No, o sea, que volver a ir, ya no hubiera pingüinos. ¿Eh? ¿Ya no? No, no. Ay, imagínate cuánto sex hay entre los pingüinos. Ay, claro, ¿verdad? Puede ser. A como estén en un mismo lugar. Claro, los pingüinos son... Pero los pingüinos son bien fieles y bien leales a su padre. Ah, sí. Eso dicen. Eso dicen. Eso dicen. Tú no ves qué pasa. No son como los Acuarios. Exacto. Parecería que todos son iguales, pero no. Todos traen un mismo Acuario. Sí, sí, sí. Luego se confunden. Sí. Acuérdate que en la noche todos los gatos son pardos. Andan confundillos. Vamos ahora con los signos de agua. Cáncer. Uy, bueno, cáncer es muy emocional. Mira, cáncer, si se quedó enojado, si se quedó clavado con alguien, la verdad es que sí lo va a ver así como de lejitos, como... ¡Uy! Haz de cuenta. Como que lo ve de lejos y así de ahí, y lo ve de cerca y se le queda viendo con una cara. De que lo quiera... Que lo quiera... Y que ni se le acerque. Porque un cáncer sí es bien firme, ¿eh? Y dice, tú ni te me acerques. Pero sí de lejos hace que, ay, o se acuerda o con una canción. Entonces, odia sentirse vulnerable, pero la verdad es que sí se siente vulnerable y sí se le mueven cositas. Porque... Es el turno de Scorpio. ¡Uy! Scorpio, aguas con los Scorpio. Perdona, pero no olvida. ¿A poco no? Exactamente. Aunque él haya hecho las cosas o ella, no. Siempre es el otro el que le debe. Echa la culpa, sí. Pues se va a comportar bastante frío, porque así como es, es, es así como tan aparatoso y sensual e intenso en una relación, cuando ya no hay una relación es como, ah, ¿qué anda? Ah, sí. O sea, X. Eso es bien feo. Sí. Y se siente bien feo que te lo apliquen. Porque de repente como que dice la otra persona, ¿qué onda? O sea, es como si ya no me conociera. Sí, y todo el tiempo que estuvimos juntos, ¿te vale? Y todo para qué. Lo borra, lo borra. Porque es como muy orgulloso, orgullosa. O sea, entonces, no, o sea, y no pierde mucho tiempo en seguir enganchado. Híjoles. Bueno, vamos a cerrar con Pisis, que es el último signo de agua. Nuestro querido Pisis va a sentir, aquí, a ver, ahí está. Ahí está. Pisis. ¡Monse! ¡Monse! Bien preciosa, Monse. Sí, hermosa. A ver, tú nos vas a decir, sí, sí o sí, no. Comiéndose su esquite. Siente, hace cuenta, se está comiendo un esquite. Parece que ahí va, ahí va. Pues que no ha ni de comer, hombre. Está todo el día ahí hablando con el teléfono. Recibimos muchas llamadas. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, güey. Ya no le marquen, ya. No, sí, sí, márquenle. Sí, márquenle, márquenle. Perdón, sí, es verdad. Pues resulta que Pisis va a sentir así un cóctel de emociones, así de, ay, me gusta, me encanta, ay, me enamoro. Como se enamora cada cinco minutos, Pisis, si se desenamora igual. La verdad es que sí va a sentir un montón de emociones. Y sí, puede ser que se sienta afectado por el encuentro y esté ahí como dos horitas pensando en eso, ¿ok? Me encanta. Pues recuerden que ustedes pueden encontrar a nuestra querida Ariadna en el teléfono 5580319184 y muy activa siempre a través de sus redes sociales. Así es, hermosa, estoy en arroba Ariadna Tapia, ok, y haciendo la convocatoria de la cuarta generación de angelólogos certificados por la Asociación Civil de la Certificación de Angelología, Neurociencias, Coaching y Sanación Cuántica, pero también pueden salir con una certificación para coach de CEP Conocer, así que está increíble. 5580319184, ok, los invito. Muchas gracias, mi querida Ari, y ahora sí, ¿saben qué? Ya nos vamos a poder ir a dormir tranquilos con esta información. Así que pongan atención a lo siguiente.